El deporte femenino se destaca en las justas panamericanas de Santiago 2023. En el boxeo, la vallecaucana Jenny Arias venció a la venezolana Joana Gómez en la categoría en los 54 kilogramos para disputar la medalla de oro y de paso, aportar el cupo 30 a París 2024. Valeria Arboleda también consiguió tiquete a los olímpicos tras derrotar a la chilena Tamara Maturana. El ciclismo de pista sigue brillando, con Marta Bayona, que se colgó el metal dorado en la prueba del Kegri. En la prueba de persecución por equipos, Colombia obtuvo el bronce en la rama femenina, tras superar a los Estados Unidos. Estamos muy contentas más que por la medalla, por el tiempo que hicimos, porque hemos mejorado demasiado en comparación de lo que estamos haciendo. Entonces, nada, muy contentas con esta medalla y bueno, seguido para los que vienen. La delegación tricolor se mantiene en la sexta casilla, tras sumar a su cuenta seis metales dorados en la tabla general del medallero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!